¡Abre todo el mundo! 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 ¡Hola! ¡Abre todo el mundo! ¡Abre todo el mundo! ¡Lay! ¡Te hubieras subido con Tagalaco ¿Dónde te hubieras ido? ¡Jajaja! ¡No aguanta! ¡No aguanta el Tagalaco tanto! ¡No! ¡Cierto! ¡Si me hubiera subido! ¡Si me hubiera subido! ¡No pasa nada! ¡Abre todo el día! ¡Vamos! ¡Lay! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Para no quedarnos aquí! ¡Que estás a esto! ¡Vamos a subir! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Mucho gusto! ¡Ey! ¡Es que le da pena! ¡Ah! ¡Penoso! ¡Penudo! 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 ¡Mucho gusto! ¡Mucho lo tengo! ¿Dónde? ¡Ves si papita en este tiempo no! ¡Sí papita! ¡Llegamos al gigante! ¡No! ¡No estábamos adelante! ¡Que estaba a perder! ¡Así vamos a perder! ¡Arradamos las manos al niño! ¿Qué dijeron que estaba? Hola! ¡Armando sabe! ¡Ladane para acá! ¡Ladane venía con las mujeres! ¡Puro borracho! ¡Ay ay ay! ¡No te diste! ¡No te diste! ¡No te diste! ¡Ah! 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 ¡Es el viejo! ¡Ah! ¡Es el otro lado quizás es! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Qué feo venir a una feria y que uno le pasa algo así! ¡Si! ¡Para prácticamente se termina todo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! Un poco más o menos, no sé, nosotros estamos en esta cuadra, está en la otra de allá. Ah, tengan eso, su cuerpo y yo, pues ni modo. ¿Y qué nosotros estamos aquí? Pues, amigo, alguien hubiera ido también, nadie se mueve. Es que nadie se sabe dónde está. Aunque sea la compañía de algo, si hubiera encantado. ¿Y aquí no caen? ¿O no sabe la cartera? ¿No sabe cuál es la cartera y no quiere que vaya? ¿Y aquí no caen? ¿Para que te fijes? a nadie quiere ir al principio ahorita que va a ir todos quieren ir pasa hay que esperar ahora que nadie sabía donde estaba acaso alguien sabía? ah? alguien sabía que donde estaba? yo aquí sabía pero lo único que quiere es que hay que correr como voy a correr yo? no te puedes comentar lo que sea la foto de la tarjeta de seguro si es la tarjeta de seguro si lo que pasa es que vamos a traer los huevos ay dios y mientras la Corina comiendo así un elote huele a Henry a poquito mira Henry mientras todos estamos tristes aguantando hambre mira el huequito ustedes ya comieron ah pero el almuerzo este es falta de la cena todavía mira lo que estoy no me sirvieron el burrito no te sirvieron? abuela que dices? que paso? yo necesito un amigo de ella solo uno y la avi pues? la avi pues solo uno que sea amigo de ella que sea amigo de ella ay si hijo es la misma poliza es la misma poliza es el mismo número de la poliza nada más ay no que mala suerte la de la chicle va? no es verdad si mira si si viéndose iba no empezando si divertiándose iba hola y le regaló una foto ah si si claro vamos a ir a ver por allá vamos a ir hola quien quien quien? ah ella ah una foto hola hola ah vaya esta bien bueno de nada de nada un gusto bueno chile esta bien atrasado con gelote chile esta lleno demasiado esta lleno y eso de que como esta lleno porque lo que dijo camarón anteriormente una porque no esta ni consuma sino que esta es una feria ahora el fin de semana ajá también mañana para allá o sea que o sea que ahorita no esta lleno no eso no es nada en serio digo mañana se va a llenar también pasada mañana hay hasta 2 horas para montar es cierto es cierto y ni caminar se puede ahorita ahorita no porque andar uno solo se pierde aquí si ahorita si te vas a poder te puedes perder yo andaba perdido imagínate ajá por eso es que camarón nos decían no compren nada ahorita porque no quiero que nadie se vaya a desapartar si la verdad que si ahora mireme el viejo Lulo se había perdido me mandó su auditora me llegaron a tocar seco seco fíjate se me había perdido se me había perdido y me tocó ir a buscar porque ya había quedado atrás y peligroso porque estaba demasiado grande y un despido si y mucha gente un ratito se despide a uno cuando viene a sentir ya no esta ajá ya no esta y es que el día que me había quedado atrás para ver las luces cuando vine a ver mi espuma y toda una vuelta así para buscar y habíamos ido más adelante ya iba todos adelante y también el problema es que bueno a mí me da miedo cuando digamos que alguien me dice tomemos una foto y yo con muchísimo gusto pero cuando vengo a reaccionar ya no hay ninguno y ahí me da una aflición que se habla de un lado que se habla de otro lado ajá si es cierto pero esta bien chido si está bien divertido bastante pero bueno sin modo bueno mientras tanto vamos a seguir esperando a ver que tal y a ver como surgen las cosas y luego lo mantenemos al tanto así que vamos a ver si demasiada gente y la ultima y la ultima para subirse y para atacarana si ahorita si también es cierto vuela ni modo no va a tocar esperando ok mientras tanto vamos a seguir esperando a ver como surgen las cosas aquí